Hay momentos que tal parecen, no me acuerdo de tantas cosas que tú has hecho por mí, mi gran mamá. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi gran mamá. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que tal parecen, no me acuerdo, de tantas cosas que tú has hecho en mi vida, gran mamá. Y es que hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi gran mamá. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, 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 por todo lo que haces, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, 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 lo que hará.